El Tiburón Niña Cabrales, heredera de una de las navieras más ricas del país Tiene un sueño Porque si le están cobrando por una valorización por la ampliación del puerto que ni siquiera existe Entonces yo como representante de la naviera me voy a poner enfrente de esta situación para dar una solución Usted sabe que usted y toda la gente del barrio El Tiburón son muy importantes para mí Chepe y Niña no se conocen, pero se han visto en sus sueños Y cuando el destino los ponga en el mismo camino, juntos lucharán por el mismo sueño Por la ampliación del puerto, abuelo, tú no te imaginas el nivel de angustia de estos pescadores Lo que ellos van a hacer es una ampliación de la bodega de infraestructura aquí donde estamos nosotros Lo que es a mí, me sacan de aquí con las patas por delante El problema será que para conseguirlo va a tener que enfrentarse a una verdadera pesadilla Aníbal Conrado El hombre Conrado Uno de los más firmes candidatos para las próximas elecciones como alcalde Un político corrupto que planea casarse con Niña Quedaste como un príncipe Mañana la tortuguita vuelve al redil y va a ser toda tuya Hasta mañana, yernito Aún sabiendo de la existencia de Aníbal Conrado Chepe ama a Niña desde que la ve Yo le dije Que una sirenita iba a llegar a la playa Una sirenita que tenía por ojos Dos estrellas que no paraban de alumbrar Y hará lo que sea por cumplir su sueño de estar con ella Que no la oíste, que no se quiere ir contigo, ya te dijo Que no te dieras pescado sucio de quinta Lo que es con Jefe es con los tiburones Para evitar que Aníbal Conrado acabe con el barrio El Tiburón Y por llegar a ser alcalde de la ciudad Del director de Yo Soy Betty La Fea Me suena, me suena La que tuvo la historia de amor con el pescador machimiliano Cuando tú eras joven, abuela Y es que Doña José fue joven Bueno Comienzo del mundo, Doña José Ahí fue donde tú apareciste En forma de gruntosa Y tú, en forma de mico y así te quedaste De los creadores de Merlina Mujer Divina Este es mi chefe Y esa soy yo No, mija Esa es niña cabral ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar De que se descubra la verdad y a de ir a hacer fuego? Del canal de las grandes producciones colombianas RCN Televisión se complace en presentar Una historia llena de magia, humor y romanticismo caribeño Con un reparto estelar Carlos Muñoz Judy Enríquez Consuelo Luzardo Margalida Castro Gerardo Calero Cristina Lili Lorna Cepeda Bruno Díaz Mile Adriana Ricardo Rodrigo Candavil Florina Lemetre Luilla Icardi Victoria Hernández Rosalba Goenaga Omeri Sarrieta Luis Tamayo Paula Castaño Beto Galvez Katy Rangel Julio Mesa Susana Rojas Camila Zárate Pedro Palacio Taliana Vargas Y Javier Jatin Maldita mi suerte de haber nacido pobre De vivir en este rancho y en este barrio lleno de corronchos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Yo sueño con una casa en el mejor barrio de la ciudad Para llevarme a vivir a toda mi gente Yo sueño que me enamoro, ay, de una sirena encantada Chefe Fortuna, tremendo vacilón A mí se me olvidaba que usted venía del tiburón Dígale a estos desgraciados que por lo que hicieron en las balleneras Los vamos a encerrar Y por haberme hecho quedar en ridículo delante de todos mis electores ¡Los vamos a desaparecir del mapa! Ni los del tiburón ni Chefe Fortuna Se van a dejar sacar del barrio, ¿oyó? Y son bravos, ¿oyó? Ni los del tiburón ni Chefe Fortuna